Edwin Renier y García de oficio mecánico y Clarisa Sánchez fueron víctimas de un accidente de tránsito en la colonia 9 de enero resultando con graves lesiones y golpes en sus cuerpos estos originarios del barrio suyapa el hecho se dio mientras se conducían en una motocicleta por dicho sector cristian escaño metro tv noticias ¡Gracias!